Vaya, qué sorpresa, ¿cierto? FECODE acaba de anunciar oficialmente su apoyo a la campaña presidencial del señor Gustavo Petro. Y para nadie es un secreto que la izquierda lleva años y años y años infiltrando todas las instituciones, como no, una de las instituciones culturales más importantes como lo es la educación, y combinando todas las formas de lucha para llegar al poder y para hoy en Colombia cosechar aquello que llevan tantos y tantos años sembrando en el país, y que esa es la razón por la cual hoy existe un pensamiento único, y esa es la razón por la cual hoy muchos jóvenes incrédulos van a votar por el señor de las bolsas. Pues bien, se ha anunciado recientemente, a través de la rueda de prensa del Comité Ejecutivo de FECODE, pues que se adhiere oficialmente, se une a la campaña presidencial de Gustavo Petro y la señora Francia Márquez. Acá vemos algunas imágenes, vamos a hacer unos comentarios de la importancia de realizar un giro cultural, tal cual como lo ha hecho la izquierda, para tener esos triunfos que hoy vemos que está logrando a nivel electoral. Pues es innegable que, nada más en la consulta de coaliciones, el pacto histórico sacó dos millones de votos por encima de la coalición del equipo por Colombia. Pero antes que nada, un recorderis, un recorderis de lo que está haciéndole FECODE al país, vale decir, las pésimas calificaciones en las pruebas del ITFES, en las pruebas SABER, en las pruebas SABER PRO, qué decir también además de las pruebas PISA, lo peor en la región, en matemáticas, en comprensión lectora, etc. Pero hablemos de este señor que hasta el año pasado era el presidente de FECODE, el director de FECODE, el señor Nelson Alarcón, quien renunciaría a mitad de año. Pues este señor lo veíamos por allí en junio, el 10 de junio, haciendo proselitismo a Gustavo Petro. Más allá de que esta gente ejerce una función pública muy importante, fundamental en el país, pero estos sí pueden hacer todo el activismo político que ellos quieran. Escuchemos. Comité Nacional de Paro. Mal haríamos hablar por los jóvenes de primera línea, porque hoy nosotros no somos los voceros. Y eso hay que dejarlo claro. Ellos son los voceros de ellos mismos, legítimamente. ¿Qué le hemos dicho? Intégrese al Comité Nacional de Paro. Y esa es una de las tácticas. Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto es de largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022. Esto es de largo aliento y esto es para llegar con miras al 2022. Recordemos que FECODE fue parte de aquellos que promovieron el paro, que no querían dar clase, que se pierde la educación para una gran cantidad de niños y de jóvenes. Repito, una generación perdida que fue la que sufrió producto de estos señores. Y seguir mucho más allá para derrotar al Centro Democrático, para derrotar el movimiento. Para derrotar al Centro Democrático. Esto es tan largo. O sea, es el presidente de este sindicato de profesores que no deja progresar al país. ¿Qué quiere acabar con el Centro Democrático? Y a eso se dedican a indoctrinar a todos los jóvenes en las escuelas y en las universidades. Este señor peor, cree que en Colombia existe la ultraderecha y cree además que es la ultraderecha del Centro Democrático. En el 2022, eso es de largo aliento. Entonces tenemos que cambiar la táctica. Y frente a eso hay posibilidades, por supuesto, de que tenemos que cambiarla desde los maestros. Tenemos que cambiarlo desde los maestros, desde las escuelas, desde los trabajadores. Este es el proceso de infiltración de la izquierda en las instituciones culturales. El arte, el cine, los medios de comunicación, por supuesto, las escuelas y las universidades. Para realizar una subversión cultural y crear todos esos votantes petristas. A eso se dedican. Con el agravante, nosotros les pagamos a ellos para que lo hagan. Ellos viven de nuestros impuestos. Nosotros les pagamos a ellos para que lo hagan. Pues bien, Gustavo recibe, señor Petro recibe apoyo de FECODE para su campaña. El actual presidente, William Belandia, dice que se ratifica de manera institucional ese respaldo. Y el magisterio colombiano que se agrupa en FECODE está de cara a la transformación del país. En este entendido, que son los maestros y maestras, la defensa de la educación pública como un derecho humano fundamental en esas garantías de un proceso de transformación del país. Bien. ¿Cómo mejorar la educación en Colombia? Esto es fundamental y ese es el debate que ellos no quieren dar. FECODE destapa su apoyo oficial por Gustavo Petro. La verdad, eso es algo que se sabe por todos los colombianos. Pero, ¿cuál puede ser un método? ¿Cómo se le puede quitar ese poder a este sindicato? Pues bien, subsidiando la demanda y no subsidiando la oferta. Actualmente toda esa plata va para FECODE, toda esa plata va para las escuelas. Y ellos miran eso cómo lo gastan, cómo despilfarran y cómo hacen paros a cada rato porque hacen cualquier cosa a menos dar clase. Pues bien, un método para mejorar la educación en Colombia es el sistema de vouchers o de bonos en los cuales no se subsidia a esta gente, sino se subsidia es la demanda. O sea, cada alumno, cada familia va a tener un tiquete, ¿cierto? Un bono que va a poder ponerlo en la escuela que esta persona desee. Si tu escuela es muy mala, si en tu escuela adoctrinan, pues las familias no van a poner allí ese bono. Por ende, pues tu escuela va a desaparecer. Genera competencia y eso puede mejorar el nivel de educación en el país. ¿Cómo? Acá, de una forma más explícita, el poder se le quita a esta gente y se le da a los padres. Los intereses de FECODE no pueden estar por encima de las necesidades de los jóvenes. ¿Y esto cómo se hace? Con un sistema de vouchers. Vamos a verlo. Se va a estimular la demanda, a las familias se les da el voucher, el voucher académico, el bono. Bueno, para los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 y ellos van a poder escoger dónde quieren estudiar. No es donde les toca, no es que la plata, no es que el Estado manda la plata a esta escuela de FECODE, no. La plata va a los padres y los padres escogen cuál es la escuela que quieren para sus hijos. Este bono, pues, solo va a servir para las escuelas. No se va a poder intercambiar, ni comerciar, ni es dinero en términos concretos, sino lo pone en la escuela y el dinero llega a esa escuela donde él pone el bono o el voucher educativo. Lo reciben los padres de familia y ellos tendrán la posibilidad de escoger entre colegios públicos y privados la mejor opción para sus hijos. Así se genera competencia y así se mejora el nivel de educación de estas instituciones. Este sistema de estímulo a la demanda, pues, transformará la oferta privada, también la pública y los malos colegios públicos, pues, van a competir y si o son buenos y reciben los bonos o son malos y ningún papá lleva el bono a esta escuela. Este es el sistema que funciona en muchos de esos países de Escandinavia o los países escandinavos que tanto aplaude la izquierda, bueno, allá en muchos de esos países tienen el sistema de vouchers. Gustavo Petro recibe el apoyo de FECODE, en fin, no hay una sorpresa mayor, ustedes ya conocen esta historia. La realidad es que FECODE está realizando también el adoctrinamiento desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Miren, proselitismo en el colegio distrital León de Greif, inaceptable. FECODE está realizando proselitismo en aulas de clase. Ahí lo tienen, FECODE realizando proselitismo en aulas de clase. Por acá, Colegio Valle del Sibundoy, en Putumayo. FECODE haciendo la tarea en favor de Francia Márquez y Petro. Adoctrinamiento o indoctrinamiento y politiquería, señores. Esto es a lo que están siendo hoy sometidos los jóvenes, producto de ese trabajo cultural que viene realizando FECODE en Colombia, desde hace muchos años, ¿no? Y hoy, pues ya ellos están viendo los resultados a nivel electoral. Es una realidad que ellos están realizando un trabajo de subversión cultural, están cambiando el modo de pensar de los jóvenes. Es un sindicato de una rama de trabajadores del Estado. Participan en política, obviamente Zapateiro, defendiendo a nuestra fuerza pública de Gustavo Petro. Eso sí ya, no, se escandaliza a todo el mundo, pero no se escandalizan de cómo están adoctrinando y reclutando jóvenes. El mismo FECODE que apoyó los bloqueos, el mismo FECODE que adoctrina, el mismo FECODE que hizo de todo para no permitir que los niños volvieran a las aulas, bueno, toda esa gente es la que apoya a Petro. Pero además, los de FECODE son los encargados de cuidar los votos, porque son los de FECODE los que terminan siendo jurados de votación. Desde ya hace algunos añitos tienen encomendada esta tarea, señores. Y este es el panorama que hoy tenemos con una educación en la cual la tenemos totalmente capturada por la izquierda. Y permítanme realizar una reflexión breve sobre la izquierda. Cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, cuando cae la izquierda y se demuestra el fracaso de la izquierda revolucionaria, de la izquierda guerrillera, la izquierda piensa desde el fracaso. Y la izquierda tiene una transición. La transición de la vieja izquierda revolucionaria y guerrillera hacia la nueva izquierda progresista y con todas las agendas que ya conocemos de género, de feminismo, de medio ambiente, indigenista, racial, etc. Todas las agendas de la nueva izquierda. ¿Cuál es esa transición? Esa transición se resume de esta manera. La izquierda sale del cuartel y entra a la cátedra universitaria. La izquierda abandona el cuartel y se mueve a la academia. Y hoy esa izquierda lleva años realizando ese trabajo de subversión cultural y por eso hoy tenemos esa tendencia de muchos de nuestros jóvenes hacia la izquierda. Le toca a uno hacer un esfuerzo doble para poder ir más allá del adoctrinamiento y del pensamiento único que está imponiendo esa izquierda en Colombia. La izquierda dio un giro cultural. La izquierda entendió que si cambiaba la cultura, todo lo demás se iba a dar por añadidura. Que si cambiaba el modo de pensar de la sociedad logrando una hegemonía, entonces al final eso se convertía en la opinión pública. Y si toda la opinión pública se movía hacia la izquierda, al final iba a ganar el político con propuestas de izquierda. Por eso es que incluso en Colombia, el debate político en Colombia está tan a la izquierda. Y es que acá en Colombia hablan de derecha y evidentemente son partidos o de centro o de centro izquierda porque el debate y la batalla cultural la ganó la izquierda. Es momento de que la derecha entienda la importancia de las ideas, de las narrativas, de los relatos. Es momento de que las derechas, de que la derecha en Colombia entienda la importancia nuevamente de estudiar sociología, de estudiar ciencia política, de estudiar filosofía, de estudiar historia. Porque es a través de las ciencias humanas y de las humanidades que toda esta gente se ha organizado en esas instituciones culturales, repito, el cine, el arte, medios de comunicación, la academia, la iglesia, entre otros, para generar un cambio cultural, un cambio en el modo de pensar. Por eso, repito, cambian la cultura y el resto se da por añadidura y esto es lo que ha logrado la izquierda. Hoy, nosotros tenemos que dar ese giro. Así como la vieja izquierda dio ese giro entre ese economicismo del marxismo clásico, que era economicista, hacia una nueva izquierda culturalista, esa derecha economicista que tenemos, esa derecha que solo habla de seguridad, esa derecha tiene que dar un giro cultural y moverse hacia otros debates y hacia otros ámbitos y entrar en las instituciones culturales para generar un cambio desde allí, porque la izquierda nos lleva muchísimos años de ventaja y por qué la izquierda ganó en la lucha de las narrativas. Porque es que la derecha ni siquiera dio la lucha de las narrativas. La derecha pensó que mostrando unos aumentos en los puntos del PIB y que mostrando una mejora en la seguridad era suficiente para ganar las elecciones y no. No, se necesita algo más, se necesita una narrativa, se necesita una esperanza, se necesita una pasión y eso hoy la derecha ha sido incapaz de ofrecerlo y pues hoy muchos están dispuestos a un cambio que es un salto sin paracaídas. Gracias a todos y recuerden que si quieren apoyar esta labor pueden hacerlo compartiendo todo este contenido en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en grupos de Facebook, que además pueden apoyarme siguiéndome en Instagram, que en Instagram estoy publicando contenido todo el día y en el primer comentario de este video van a encontrar el link para seguirme en Instagram. Y aquellos que quieran apoyarme también lo pueden hacer a través de Neki o Davi Plata, acá el número, y por acá arriba a través de mi cuenta de Patreon desde 2 dólares al mes, lo cual es muy sencillo. Chao a todos, bendiciones.